8 mensajes de texto que consiguen enamorar a esa persona por WhatsApp para que te desee fuertemente. Con este mensaje de texto que te diré a continuación, volverás loco de amor a esa persona. Solo con estas palabras, tal cual como te diré ahora mismo, te saltarás meses y semanas de conversaciones eternas que te desmarcará de los miles y millones de personas que buscan constantemente formas de seducir en redes sociales o por WhatsApp. Este mensaje es... ¿Te imaginas tener en tu poder el conocimiento de mandar un solo mensaje? ¿El mensaje que acabará con todos tus problemas de amor? ¿Con semanas y semanas de conversaciones y un sinfín de citas que al final no llegan a nada? ¿Que terminará con el silencio y la indiferencia de esa persona que dejó de responderte? ¿Un mensaje que lo cambia todo, que cambia el resultado y le enamora? Si esperaste alguna vez un mensaje, un interés que nunca llegó, quédate todo el vídeo porque le vamos a dar solución a esto. Para tener éxito solamente debes copiar no uno, sino dos poderosos mensajes para obtener los resultados que quieres y luego seguir el resto de consejos que te vamos a dar en este vídeo para tus conversaciones de WhatsApp. Para que consigas a esa persona que deseas. Estate atenta o atento porque te vamos a dar estos dos mensajes secretos y consejos esenciales. Así que quédate hasta el final del vídeo para aprovecharlo al máximo. ¡Vamos allá! Número 1. Los mensajes se mandan en el momento adecuado. No de un tiempo estándar de espera determinado, como un día o una semana. Se ha popularizado demasiado la regla de no le mandes un mensaje de inmediato si te acaba de dar su número. O espérate unos días. Y este es uno de los motivos por que las mismas personas siguen acudiendo a los mismos tipos de vídeos. Porque no funciona. Pues si fuera algo generalizado que va bien, la gente no necesitaría volver una y otra vez al mismo tipo de contenido. Primero, ¿entonces cuándo debo mandar un mensaje a esa chica o chico que me gusta? Fácil. Primero, mantén siempre en tu mente que no hay que aparentar disponibilidad todo el tiempo. Es decir, no estás siempre disponible. Y segundo, analiza vuestra situación para ver si mandar un mensaje es o no es productivo. Si habéis tenido una cita y no te ha hecho ni caso, todo ha sido muy normal, vamos, que no has sabido crear emociones intensas, risas despromocionadas ni nada, un mensaje como Esta tarde ha sido estupenda, me lo he pasado muy bien, quedaría completamente fuera de lugar y podría hacer más mal que bien. A menos que le gustase, entonces ahí se rompen todas las reglas. Y es que personalizarlo es lo que le da mayor éxito. Un ejemplo, en una ocasión salí de discoteca, conocí a una chica y hablamos como una hora y media. Al irme nos intercambiamos los teléfonos y a los 15 minutos tenía un mensaje suyo de que le había encantado conocerme. La chica no me había mostrado entusiasmo alguno, Fue plana pero como un encefalograma. Y tampoco es que me gustara demasiado. La conversación fue muy... Más que nada porque el sitio era una mierda y te aburrías. Así que mi reacción fue ¡Ayuda por favor! En vez de ¡Wow! ¡Me has escrito! En cambio, en otra ocasión quedé con una chica y en principio quedamos para estar dos horas juntos. Y estuvimos casi 24 horas seguidas. Había habido risas, versos, charlas profundas. Así que al terminar yo, le mandé ese mensaje a ella y fue muy bien recibido. Inmediatamente volvimos a quedar. Y es que hay que diferenciar entre ambas situaciones para saber si estás fuera de lugar o es legítimo que mandes un mensaje demasiado pronto. Según como haya sido la situación con esa persona, ¿valdrá la pena o no? Y como te darás cuenta, las señales de que tienes que mandar un mensaje deben ser bastante descaradas. Yo creo que si tú quedas con alguien dos horas y pasas 24 horas, vamos, no es que le gustes, es que le has encantado. Dos. Deja de usar emoticonos. Que sí, jajaja, jeje, xd, lol y demás. Usar como podríamos vernos. Jejeje. ¿Qué has hecho hoy? Yo he tropezado con una lavadora. Ja, ja, ja. X, Z. O no me gusta demasiado ese color de pelo y un montón de emoticonos tontos. Todo esto no es otra cosa que intentar relajar las posibles reacciones de la otra persona por miedo a que se lo tome mal, no lo entienda o demás. Fíjate en algo realmente curioso y es que con las personas que realmente conoces y tienes mucha confianza, apenas usas tantos emoticonos y expresiones a no ser que lo hagas por costumbre. Pero cuando se lo mandas a alguien que te gusta, conscientemente piensas en añadir eso para relajar las frases y evitar cualquier tipo de conflicto, aunque carezca de sentido que lo que dice es generar ese conflicto. No, deja de hacerlo. Le quitas autenticidad a tus frases y le quitas fuerza a la vez que tú te vuelves más cobarde por no decir o expresar lo que sientes. Y eso es una gran parte de tu atractivo, así que no lo mates, no tengas miedo. La otra persona no es el César que va a decapitarte si no le gustas. Además de que tú mismo te quitas mucha seriedad. No es lo mismo decir, me apetece verte esta tarde, lo cual refleja más valentía y seguridad que, podríamos vernos esta tarde, jejejeje, xd. Este jejeje y xd es como decir, si me mandas a tomar por el culo no pasa nada, que he metido un buen rollismo dentro del mensaje para que no te sepa mal mandarme a la chingada. Sé más directo y menos emoticonos. 3. Sé natural cuando pienses en cuándo le tienes que responder el mensaje, pero sin ser Gollum y viendo si te corresponde. Aquí claramente un par de reglas. Primero, nunca dejes de hacer lo que estás haciendo para responderle. Esto hace que en tu mente le empieces a asignar toda la importancia de tu vida y empieces a obsesionarte. Así que no lo hagas. Lo más importante sigue siendo tú y tu tiempo. Segundo, no te conviertas en una víctima más de WhatsApp que se pasa el día en WhatsApp. Eso te vuelve el Gollum con cualquier persona que conozcas. Muchas personas cometen el gravísimo error de suplir sus carencias afectivas, como serían cariños, sentirse importantes o de ego, o suplir su falta de vida social estando todo el día en WhatsApp. No lo hagas. Si lo haces, tienes un enorme problema. Y si crees que no lo tienes, porque en tu entorno es habitual, recuerda que el ser humano no lleva la razón siempre cuando todos lo hacen. La mayoría de modas son modas estúpidas, inútiles y que muchas veces perjudican a la propia persona solo porque te hace sentir más cómodo, dado que todo el mundo lo hace. En este caso, recurrir constantemente al WhatsApp está afectando tu personalidad, tu autoestima y tu vida social. La función del WhatsApp es para comunicarse, no para suplir toda tu vida. Tenlo claro. 4. Ten puntazos, sé original. Ponle algún mote gracioso de algo que te haya contado o hayáis vivido juntos. Como llamarle, por ejemplo, el gazpacho, porque te contó una anécdota que tiró todo el gazpacho al suelo en una comida familiar. Algo divertido que sea entre tú y él o ella. Que te perciba siempre como alguien especial en su mente. No como alguien aburrido. Nadie quiere quedar con alguien aburrido que solo le recuerda las ganas de dispararse e irse. 5. Adivina su personalidad y actúa acorde a ella. Otro consejo que se suele dar y que es enormemente desacertado es el de ser siempre positivo. Con la experiencia, con nuestros clientes y el tiempo nos hemos dado cuenta que muchas personas logran mejor seducir con negativismo o haciendo una mezcla entre negativismo, normal, positivismo, saltándose las normas que había preestablecidas. Por eso es tan importante que por ti mismo sepas identificar cómo es la otra persona y adaptarte. Y te voy a explicar cómo se aplica esto. En una ocasión había una chica que hablaba poco. Yo sabía escuchar y hacer reír. Pero la chica me interesaba. Así que aunque no había muy buena química, probé mi propia técnica. Empecé a llamarla y a contar todo lo que se me pasaba por la cabeza. Incluidas preocupaciones y bastantes problemas. Esa chica reaccionó impresionantemente bien y la llamaba a menudo. Lo cual ella estaba ilusionada por escucharme. Y es porque esa mujer era buena persona. Tenía más tendencia a dar a los demás que a recibir. Y en ese caso una persona así se suele sentir más cómoda escuchando que no siendo escuchada. Y da igual que le contaras cosas negativas. Este tipo de personas de hecho suelen rechazar a los que son serviciales. Suelen estar más atraídos por narcisistas. Y un narcisista habla de sí mismo pero es que hasta reventar. Lo mismo ocurre con el consejo de Dan que no conozcas a alguien por WhatsApp. Mira, para algunas personas les es mejor que las conozcas por WhatsApp porque están más cómodas. Y es la única forma de acceder a que avance la relación. En cambio en otras no avanzarás nunca si solamente quieres usar el WhatsApp. No puedes generalizar y decir que todo el mundo debe conocerse en persona porque hay hombres y mujeres que simplemente, como te he dicho, no te lo van a permitir hasta que te conozcan bien antes por WhatsApp. Si tú te empeñas en no hablarles, en manejar los tiempos de contestación y que sea todo en persona, simplemente lo perderás. Y con otras personas te pasaría exactamente lo contrario. No olvides nunca esto que te voy a decir. Personaliza y ve por ti mismo por donde tienes que ir. 6. Utiliza audios y llamadas. No sea reacio a este tipo de canal de comunicación. Especialmente si los mensajes hacen que no acabe de despegar vuestra relación. Pues a veces es una forma de desbloquear situaciones que se estancan por pura pereza de responder WhatsApp o que no hay suficiente interés. Y es que hoy en día todos llevamos WhatsApp sobresaturado. A no ser que intereses mucho en la vida de la otra persona, te puede pasar que te pases horas en línea viéndole conectado o conectada y sin responderte. Obviamente esto ya es una muy mala señal. Para qué engañarnos, pero se puede corregir. Así que llamando nos podemos saltar toda esa cadena de gente que le manda WhatsApp. Se crea así además un vínculo más cercano y poderoso que fomenta que luego te respondan y hasta te abran conversaciones por sí solos. Recuerda el caso que te comenté de la chica que apenas hablaba y yo intentaba sacar conversación. Solo con llamarla y contarle cosas y cosas hizo que se abriera y la situación se desbloquease y daba igual de lo que yo hablara mientras hablara. Si no sabes de qué hablar o qué decir, mira otros vídeos en el canal que tengo muchos o puedes recurrir a mi audiocurso de cómo conseguir pareja, que lo puedes encontrar en verdaderasucción.com en el apartado audios, que te enseña cómo hablar por teléfono, muchos temas de conversación y te ayuda completamente a eso. Número 7. Busca la complicidad entre ambos. La complicidad entre los dos definirá en gran parte el éxito de que vuestra relación lleve a buen puerto o por el contrario se quede en nada. Una forma fácil de tener complicidad es crearla, ponerle un mote divertido como te he comentado anteriormente y utilizarlo de vez en cuando. Reiros los dos juntos de algo o todo lo que genere algo entre tú y la otra persona que solo tengáis los dos genera complicidad. Yo, por ejemplo, algo que me gusta hacer mucho es empezar a reírme de alguien de forma totalmente absurda y muchas bromas, pero no personalmente, sino que pasa alguien raro por la calle y hago muchos chistes al respecto. Luego, cuando tú conversas por WhatsApp o llamas, puedes recordar esa situación y reiros ambos. No obstante, siempre respetad a todo el mundo. O sea, yo lo hago de forma muy inocente. No voy a la persona y... ¡Hola, mira, rarito! No, nunca hagáis eso. 8. Con este mensaje de texto que te diré a continuación, volverás loco de amor a esa persona. Solo con estas palabras, tal cual como te diré ahora mismo, conseguirás que se fije en ti, te vea diferente y se enamore. Con el texto que te diré ahora mismo, te saltarás meses y semanas de conversaciones eternas que al final no sabes si llevarán a nada o conseguirás algo. Este mensaje te dejará totalmente expuesto, indefenso y sin armas. Y precisamente ahí, recibe su mayor poder. Porque no es algo que cualquiera puede aplicar, es solo para los más valientes. Y por lo tanto, pocos se atreverán a hacerlo. Este mensaje te desmarcará de los miles y millones de personas que buscan constantemente formas de seducir en redes sociales o por Whatsapp. Este mensaje que deberás mandar para conseguir enamorarle y dejarlo loco de amor... Te voy a ser sincero. No soy mucho de usar redes sociales. Yo no entro en lo que hacen hoy en día todo el mundo. De obtener porciones de autoestima sintiéndose deseado por uno, otro y otro y otro. Creo que hablar por hablar, para sentirnos más deseados, es una pérdida de tiempo. Mi vida me encanta. Y la considero valiosa como para preocuparme de entrar en estos juegos que la gente superficial lleva hoy en día. Busco realmente algo sincero y único, pero tampoco pido matrimonio, mas sí claridad. Por eso te estoy conociendo, porque me resultas interesante. Pero si eres de picar de aquí o allí, o realmente no te intereso, mejor dejemos las cosas claras porque así no perderemos el tiempo ni tú ni yo. Lo que quiero decirte es me gustas y quiero conocerte, sinceramente. Guau, has flipado, ¿eh? Creías que te compartiría una porquería de clickbait, ¿cierto? Pues no, esto es algo directo que te expone totalmente. Pero marcas una diferencia brutal. Y es que absolutamente nadie hace eso. Como muchos sueltan un... Me gusta que estoy enamorado. Cuando todo se está yendo ya a pique. Lo cual a la otra persona, pues a estas alturas ya como que le da igual. Lo mejor de este mensaje es cómo está escrito y que se mande cuando la situación entre ambos más o menos fluye. O crees que ha fluido bien. Así que lo que estás haciendo es básicamente no perder el tiempo. Dejar las cartas sobre la mesa y decidir con esas simples palabras, pero poderosas, que no eres alguien prescindible o que pierde su tiempo. Lo que consigue esto es que la persona se espabile contigo y sepa que contigo no se juega. Y si no están muy convencidos, eso les hace verte con unos ojos distintos. Pues automáticamente no eres otro Gollum más con quien están pasando el tiempo. Sino que eres alguien decidido, que sabe lo que quiere. Y esa persona puede cambiar su parecer porque de repente te percibe como seguro, valiente y enormemente valioso. En el peor de los casos, no le gustarás y te lo dirá. Pero te acaba de hacer un favor. Porque te aseguro que te acabas de ahorrar meses intentando conseguir algo de una persona que jamás ibas a conseguir y que puedes invertir ese tiempo que ibas a perder en cosas más productivas para ti. Puede que no corozcas el amor de tu vida por haber perdido tiempo con un capullo. De todos modos, cuando he aplicado esta estrategia, por el momento, el 100% de las veces ha resultado. Tanto con clientes como en mi vida. Todavía pienso que hubiera pasado si lo hubiera pasado con aquellas mujeres que la cosa iba bien, pero que de repente se enfrió. Estoy seguro que muchas de ellas las habría salvado. Aunque alguna no hubiera funcionado. Al menos hubiera sabido el porqué y hubiera tenido las cosas más claras y me hubiera quedado más tranquilo. Al igual que tú lo harás al aplicar este consejo. Sea o como sea, es un mensaje que jamás puede estropear la relación de alguien que te gusta o que estás conociendo. Sino que lo obligas a desmarcar totalmente vuestra relación de las relaciones esporádicas que tienes. Repito, nadie hace esto hoy. Todos van con segundas, tonteando unos con otros. Seguramente hablas con alguien que para esa persona eres su plan C de Wasta E. Y este mensaje te deja en el plan A, volviéndote más serio hacia los ojos de la otra persona que normalmente se detendrá y dirigirá toda su atención sobre ti. Porque has demostrado ser valioso mandando este mensaje. Los golems y arrastrados jamás harán eso. Y se tiraran semanas y meses intentando estrategias y buscando vídeos en Youtube para conquistar. Terminando en mi canal una y otra y otra vez. Y aquí te voy a dar también un segundo mensaje poderosísimo. Cuando no te ha dado tiempo a aplicar este mensaje y ves que la persona que te gusta no quiere quedar o te está dando largas. Por lo tanto, si no quiere quedar, mándale este mensaje y querrá quedar o como mínimo no te volverá a poner excusas nunca más. Lo que debes mandarle cuando no quiere quedar o pone excusas es... Mira, te seré sincero. A mí me gustas. Encuentro que tienes cosas muy únicas y especiales. Aquí cambiar únicas y especiales por lo que crees que le hace único y especial a esa persona. Quiero seguir conociéndote, pero si tú no estás por la labor, prefiero me lo digas. Y así no estoy intentando que nos veamos en vano. Este mensaje hace lo mismo que el anterior, pero aplicado cuando no quieren quedar contigo. Y muchas veces soluciona el problema de por qué no quiere quedar. Como que le da vergüenza o no está seguro. Pero claro, si no está seguro y tú le dejas claro que tú vas en serio, esa persona se sentirá más segura a quedar. Hay ocasiones en que algunas chicas no me han terminado muy en serio por ser youtuber, creyendo que iba con una y otra. Esto a mí me sorprendió porque no imaginaba que alguien pensase eso de mí, dado que soy muy muy serio. En una ocasión había una chica que me daba largas, no quería quedar, le mandé esto y al día siguiente me invitó a pasar el día con ella. Pues aniquilé todos sus temores de golpe. Muchas veces no quieren quedar contigo por inseguridades, porque también pueden estar rondando con uno u otro. Y sea como sea, con este mensaje de nuevo, dejas todas las cartas sobre la mesa y te cantas la balanza a tu favor para que te digan que sí. Dado que si están viendo más personas a ti te ven como el más serio y, ostras, que seguridad me transmite. Pueden dejar de hacer el tonto y centrarse más en ti. Realmente la otra opción que te queda cuando alguien no quiere quedar contigo es seguir haciendo gilipollas, usando trucos, estrategias, técnicas, mientras siguen pasando de ti. Vale que con el tiempo y ciertas técnicas que te puedo dar, asesorándote como coach, podemos desbloquearlo. Pero que joder, esto que te digo, te ahorra meses de evitar estar haciendo eso. Para conseguir que esa persona esté por ti, te recomiendo mi audiocurso de cómo conseguir pareja. Lo encontrarás en verdaderasducción.com en el apartado audios. Y solo para vosotros, para los hombres, tengo el videocurso ideal, cómo enamorar a la mujer que te gusta en verdaderasducción.com en el apartado vídeos, para lograr quedar con ellas, seducirlas y conquistarlas. Espero que te haya encantado el vídeo. No olvides suscribirte cuando te suscribas. Dale a la campanilla porque si no, no te avisará cuando hago vídeos nuevos. Y entonces no seducirás pues ni a un pistacho. Así que suscríbete ya. Ser el mejor no es una opción. Es una obligación. Y también es tu obligación compartir este vídeo, te pego un payaso.